quitar la reserva Tomás de Van der Hamen para hacer edificio y después vamos a profundizar el problema del agua. ¿Cómo aquí llevamos la selva? ¿Cómo revitalizamos la selva? ¿Cómo no se tumba más erva? ¿Cómo llegamos a cero en la deforestación y al contrario la reponemos haciendo un pacto social? ¿Cómo esos señores armados que piensan que el laboratorio de cocaína es la riqueza empiezan a construir y ya no se necesitan armas para eso los laboratorios de vida? Ese es el acuerdo de paz. Ese es el acuerdo de paz. ¿Cómo permitimos un pacto social en la Amazonía con la población campesina, indígena, diversa de los núcleos urbanos y de quienes habitan en ríos? ¿Cómo logramos construir laboratorios de vida y donde ellos pueden ser aquí también? Porque no los estamos echando. No les estamos diciendo que dejan de existir. Estamos diciendo que existamos en un acuerdo que permita la prosperidad de la vida y no de la muerte. Yo le diría al ejército, porque aquí hablaron de peñas coloradas, ¿cierto? Porque el alcalde de Cali pasó por ahí en helicóptero, nos habló de peñas coloradas. Y peñas coloradas hoy no vive nadie ahí, pero sí vivían. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿y por qué ya no vive nadie ahí? Es una pregunta que deberíamos hacer. El país no sabe ni qué es peñas coloradas. Un sitio con mucha prosperidad. Tenían al estilo popular cosas que yo no comportaría, como una vaina de toros ahí para divertirse con los toros. Ustedes saben mi pelea. Dieron unas significancias ahora, no las tenía antes. Miles de campesinos, con cerdos, como decían en el relato, con cerdos, con comida. Se sentían felices ahí. Y hubo un ataque de la FARC, guerrilla, al ejército. Y una respuesta que no debió ser, que no fue contra la FARC, sino contra la población que vivía ahí y ya no está. Alcalde. Algunos están por aquí, por ahí están. O en otros lugares, fuera de la Amazonia. Otros murieron, muchos. Y yo creo que debe haber una forma de construir paz es a través de gestos. Un plan del ejército, hay que echarle cabeza, no es fácil. Para que la población de Peñascolorada retorne en manos del ejército, dirigida a través de esos caminos por el ejército. No para que el ejército dirija a la población, porque entonces no estaríamos hablando de democracia, lo mismo. Sino para que esa población, a través de un acto de reconciliación, porque tienen que tener mucho dolor y recuerdos feos, pueda encontrar en la vía de la bioeconomía, no de la hacienda ganadera, que hay que hacer transitar, no a la fuerza, sino con estímulos. Si sembrar árboles da más plata que criar el ganado, es la manera. Y entonces Susana tiene que ayudar a cómo criar la selva, revitalizarla, pueda darle más plata al campesino y su familia que tumbar la selva y meter el ganado. Tumbar la selva y meter el ganado, ustedes saben que si el campesino tumba la selva, quema la selva, mete un ganado y después viene el latifundista y lo arrasa. Incluso matándolo. Como ha sucedido aquí. Y entonces van más, más, llegando al río Orinoco. Ya llegaron a Chiribiquete. Y si hay armas detrás haciendo eso porque les pagan, entonces el supuesto revolucionario no sabe quién le paga. Pues le paga a la mafia. Ponen la bandera roja al servicio del mafioso. Eso no se había vivido en el siglo XX. Entonces se ensucian esa bandera. Ya ni saben qué significa esa bandera. Porque han puesto las armas no al servicio del pueblo, no al servicio de la paz, sino al servicio de las mafias. Y eso no es revolución, eso es muerte. Entonces, digamos, ese es el cuid de hacer aquí en la Amazonía. Es lo que queremos que ya en la COP16 nos preparemos para poner como un problema mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!